Quería agradecer a la Junta de Andalucía la subvención que ha hecho posible esta obra que ya era más que necesaria en la Plaza Colón. Desde el equipo de gobierno, desde que entramos nos pusimos a las órdenes de poder empezar esa obra que era necesaria. Esta subvención viene de junio de 2021, creíamos que era importante empezar el proyecto y llevarlo a cabo lo antes posible. Como ya os he contado en algún momento, se le ha dado una vuelta al proyecto, incluyéndole algunas mejoras, como es la metida de la nueva cometida de agua, el interior de la Plaza Colón con los arrietes. Y desde luego, tenderle la mano a la Junta, agradecerle esta subvención y ponernos a su disposición. Y nos va a encontrar siempre en esta lucha por las mejoras de Linares y por las adecuaciones de espacios tan importantes y tan emblemáticos como esta Plaza Colón. Bueno, estos trabajos en un principio tenían un plazo de dos meses, no hemos puesto en contacto con la empresa, en cuanto tuvimos conocimiento de que podíamos empezar las actuaciones. Hemos querido recortar esos plazos en un principio y si todo va correcto, antes de Navidad deberían de estar finalizadas. Como con cualquier obra, si surgiese cualquier imprevisto, hubiese cualquier cosa, lo pondremos en conocimiento, tanto de la ciudadanía como de los vecinos afectados por la obra. Pero en principio, antes de Navidad, deberían de estar terminadas. Muchas gracias, por supuesto, al grupo de concejales del Partido Socialista, del Grupo Popular, que nos acompañan. Quiero decir que, como es lógico y natural, estaban invitados todos, porque esto es una obra que nos afecta a todos. Por tanto, mi agradecimiento expreso de que nos acompañéis. Bien, yo en mi primera salida oficial, que creo que sea Linares, hoy tengo una ruta importante, dada que mis competencias son de justicia, de administración local y de función pública, con posterioridad voy a estar toda la mañana con jueces, con fiscales, con letrados de la Administración de Justicia, con abogados, con procuradores, etcétera, etcétera. Bien, pero nos trae aquí esta emblemática, efectivamente, plaza, plaza de Colón de Linares, una plaza muy bonita. Yo la verdad es que Linares es una ciudad que me cautiva, me encanta, y lo saben todas aquellas personas que me conocen, ¿no? Pero no había tenido la oportunidad de conocer esta magnífica plaza. Bien, todo surge de aquellas lluvias, creo que fue de diciembre del 19, que nos empantanaron la plaza. Esta es la razón por la que la Junta, en aquel momento, pues, previa petición que se hizo por parte de la anterior corporación municipal, pues, se lo estudia y, efectivamente, concede una subvención de 120.000 euros. Una subvención de 120.000 euros para emprender toda la obra, fundamentalmente, bueno, pues, todo lo que es el asfaltado, lo que es hacer las entradas más sólidas para que no vuelva a anegarse de agua la plaza, hacer las reformas que procedan en las calles a yacetes, etcétera, etcétera. Esta, insisto, es una subvención, entendemos, muy importante y agradezco a la concejal de Obras que la haya reconocido, de la Junta de Andalucía, que apuesta, ¿eh?, por la lealtad que tiene con todos los municipios, con todos, sean del signo político que sean, aquí no podemos entrar ni salir en si es de uno o de otro. Tenemos que trabajar por nuestros pueblos, tenemos que trabajar por nuestras ciudades y tenemos que trabajar, en definitiva, por nuestros ciudadanos. Por consiguiente, nosotros vamos a seguir trabajando. Hay, desde el año 19 al 21, creo que a Linares se le concedieron subvenciones del PFEA por importe aproximadamente de 400.000 euros. Hay pendientes, pendientes también del PFEA, creo que aproximadamente 100.000 euros, y desde luego vamos a seguir trabajando por Linares y por los 97 municipios de nuestra provincia, en lo que respecta a la Junta de Andalucía.